Sabes que por ti muero Y si no te tengo conmigo desespero Nena, me tienes loco Necesito un beso de tus labios rojos Necesito amarte Estoy desesperado Quiero que comprendas que estoy enamorado Amame, quédeme, bésame Acércate mi amor que te haré mujer Amame, quédeme, bésame Porque sé que me quieres también Amame, quédeme, bésame Acércate mi amor que te haré mujer Amame, quédeme, bésame Porque sé que me quieres también Amame, quédeme, bésame, bésame, bésame Sabes que por ti muero Y si no te tengo conmigo desespero Nena, me tienes loco Necesito un beso de tus labios rojos Necesito amarte Estoy desesperado Quiero que comprendas que estoy enamorado Amame, quédeme, bésame Amame, quédeme, bésame Acércate mi amor que te haré mujer Amame, quédeme, bésame Porque sé que me quieres también